Bueno señores, Bar Rouge, Bichota esta noche, en el piso 31 estamos señores, a casa llena, escándalo show suiza con toda la producción, Fiera, Ken Polanco, Fiera, vamos por allá, para aquella esquina, que hay una mesa que está encendida por ahí, así que, acompáñame Fiera, ven, 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 Ken, vamos a ver esta vaina que hay aquí atrás, ay madre mía, esto si está bueno, esto si está bueno, esto si está bueno, yo no sé con quien empiezo, ¿está hablando español todas? Claro, ¿de dónde tú eres? República Dominicana, ¿de verdad? Yo no conozco ese país, que no, mira cómo usted llama, Eli, Eli, ¿qué va a hacer? Obvio, ¿y ella quién es ella? Ella, mi hermana, ¿mayor o menor? ¿Tú qué crees? Menor pero más grande, ¿cómo es el nombre tuyo? Chincia. Chincia, con C se escribe. ¿Con qué? ¿Con G? Ok, pero tú eres 100% Dominicana. 100%. ¿De qué parte? La Vega. Un besito para ustedes. Yo no sé por dónde empezar, ¿con ella? ¿Con ella? ¿Con ella? ¿De Cuba? Ven Fiera, ven. Me cuentan que usted es cubana. Eso dicen. Eso dicen, ¿de qué parte de Cuba? Santa Clara. De Santa Clara, ¿me recomendaría ir a Santa Clara? Desde luego que sí. ¿Y por qué? ¿Qué hay en Santa Clara? En la fiesta y Che Guevara. Mire, ¿con quién usted anda? ¿Son amigas todas? Todas estas bellezas aquí. ¿Desde qué hora están aquí? Con mi amiga, mi vida. Ay, ¿por qué se esconde? Ay, no, no, Fiera, no, 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 no. ¿Cuándo vuelve a Cuba? En febrero. ¿Me lleva con usted? Desde luego que sí. ¿Me voy con usted? Pues ya no voy a... Venga, producción. Mira, Fiera, mira, 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 qué bonito. ¿Me gusta la cámara? A mí sí. Mira, ¿tú eres de mi país? ¿De qué parte de mi país tú eres? De Corizana, de San Pedro. ¿Tú eres de San Pedro o de San Francisco? De San Pedro, de Macorís. ¿De San Pedro? De San Pedro, ¿desde cuándo tú estás en Suiza? Toda mi vida. ¿En serio? ¿De de chiquitica? ¿Y él es tu esposo? ¿Eh? ¿Él es tu esposo? No. Ah, ¿están andando juntos? Él anda con ellos. Ok, mira, ¿cuándo vamos para Dominicana de nuevo? ¿Cuándo vamos para Dominicana de nuevo? ¿Eh? En diciembre, si Dios quiere. ¿Qué día nos vamos? En diciembre. ¡Ay, qué bonito, qué hermoso! ¿Cuál es tu nombre? Smydeling. 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 Bueno, qué nombre ni más bonito, Smydeling. Smydeling, un placer conocerte. Igualmente. Sigo por ahí, que la cosa está muy buena hoy. Sí. Venga. Claro. Muchas gracias. Vichota Parry. Sabroso. Vichota Parry. Bueno, señores, aquí me encuentro con el empresario de esta noche, Elías de Vichota Events. Elías, no hay que hablar a nivel de gente. Esto está full house hoy. Ustedes hicieron un muy buen trabajo a nivel de promoción. A nivel de nombre, todo está muy bien. ¿Cómo tú te sientes como organizador? Usted está bien, está así reventado hoy. En primer lugar, le quiero dar un saludo a toda esa gente que nos apoyan, de verdad. Que esto siempre se ha dado durísimo, durísimo. Gracias a ti también por venir. Para estar con gusto. Por ser presente. Y nada, me siento contento, imagínate. Elías, ¿cuándo vuelve a pasar este evento de nuevo? ¿Cuándo viene una versión de nuevo? Este evento lo hacemos siempre cada dos meses. Ok. Cada dos meses lo hacemos. Muy bien. Gente latina, gente de Suiza, en el piso 31, Bar Rouge. Este verdugo aquí, junto a Die Tuflo, organizando este tremendo party de dos pisos allá arriba, aquí abajo. Elías. Papá. Muchas gracias y seguimos, ¿eh? Un saludo a la gente mía de base, de Suri, que pronto también vamos para allá, si Dios quiere. Ya ustedes saben. Venga, tío, que ya está. Mi brother, como tú quisieras yo ser algún día. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees? Ya tú sabes las respuestas. Mira, ¿de qué país? ¿De Ecuador? Perú. De Perú, de Perú, habladito. ¿Cómo es tu nombre? Joao. Joao. ¿Cómo portugués? Portugués brasileño. Muy bien. ¿Y con cuántas gentes andas? ¿Mujeres todas? De mujeres, de todas. ¿Tú andas como con cuatro mujeres? No, esto es poco, hay más por allí. ¿Hay más por allí? Pero todos son panas, panas. Ok, son panas, son también paisanas, de Perú. No, no. Son de Ecuador, Portugal, Venezuela, Colombia. Ah, yo la conozco a ellas dos. Yo la conozco. Mira, ¿cuál es la que más baila de todas ellas? Esta. ¿Ella? Ve acá. Me contaron algo de ti. ¿Qué? Que tú eres la que más baila de todo el grupo. Pero necesito que me jales a otra amiga tuya que baile también mucho como tú. ¿Cuál? Uy, esa está por allá. Ok, de la que están aquí. Entonces, la música está perfecta para hacer el bailecito. A la fiera, allá. Juego, le damos. Pero con gusto, con gusto. Fiera. Fiera, no tanto. Solo un poquito, fiera. Solo un poquito. Mira, repítanme. Yo sé que ustedes salieron a un video una vez, pero tú eres de Venezuela y tú eres de Perú. No. ¿De dónde? De Colombia y Bolivia. Ay, pero qué bonito. ¿Y tú? 100%. Venezolana. Franco o venezolana. Sabroso, sabroso. Mira, gracias por apoyar el movimiento urbano latino aquí en Suiza. Gracias a ti por venir aquí. Sabroso, siempre sabroso. Mira, ¿qué significa ese color? ¿De dónde? Soltera. Yo. Sí. ¿Qué eso significa, no, verdad? Exacto. Atención, mi amiga aquí de Bolivia y de dónde más? Colombia. De Colombia está soltera. Viera, allá atrás. Ay, mamá mía. Hola, mi hermano. Hola. Hola, es claro. Ya. ¿Cómo se hace, Mader? Desde Alemania. Desde Alemania. ¿Tara ver desde Alemania? Desde Alemania. Laufenburg. Laufenburg. ¿Zato o deolit principio? Hіти. ¿Aiátills por fútbol? ¿Este время? Ella. ¿D rumbo? Ella. ¿Estas que el flá%? Un drinker. Una. 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 Dos seres un hombre y cuatro hombres. Un hombre y zve3000 mujeres. Atención, este señor que está aquí al lado, que no quiero que le pregunten, es un macho, un solo él y cuatro mujeres aquí. ¿Pieres? 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 Tenemos un tailandés que anda con tres polacas y una alemana. Los tailandeses están acabando aquí en Suiza, así que... ¿Galán? ¿Dónde está el galán? ¿Dónde se van? Vámonos para abajo. Vámonos para abajo. Vámonos para abajo. Tienen fotos, graben. Pero vámonos para abajo, vámonos para abajo. Bueno, señores. DJ Tommy, DJ Tuflo. DJ Tuflo, cuéntame. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo tú te sientes esta noche a casa llena? ¿Eh? ¿Tú estás viendo cómo está esto, eh? Esto está de madre. Me dijeron por ahí que en dos meses más tenemos otro bichoto aquí en Basel. Si Dios lo permite, sí, mi. La gente súper contenta, así que gracias por el apoyo. Gracias a ti por darte cita. Muy contento. Bueno, patrón. Me contaba ahorita el sin de esta fiesta. ¿Cuál es el objetivo de ustedes? ¿Se concentran en los latinos? ¿Se concentran en los dominicanos? ¿Cuál es el punto de la fiesta? Bueno, el punto se trata... Nosotros nos centramos más en las mujeres. Ok. Por eso el nombre de bichotas, tú sabes, de las mujeres que no... Nadie la domina. Tú ves que todas las mujeres que están aquí, que están comprando sus botellas, que no hay tigre de que les paguen botellas a esas mujeres. Ellas mismas son las que resuelven. Atención, muchos VIP aquí llenos de mujeres pagando su botella. Me dijiste que pronto está el bichotas Suri. Hay un plan, ¿en qué discoteca? ¿Tú sabes algo? Todavía no se sabe nada. Si Dios quiere, estaremos allá. Todavía no puedo dar la fecha ni nada, pero si Dios quiere ya vamos a estar por ahí. Atención, dominicanos. Aquí hay dominicanos haciendo vaina bien, haciendo eventos de una clase bien alta. Así que, bichotas hoy fue un éxito. Seguimos hablando con la gente. DJ Tommy en la casa, directamente desde Cuba, aquí en Basel, metiendo. Mano, cuéntame Tommy, ¿cómo te sientes? Estamos activos, súper bien, súper bien, mirando el ambiente. Que está riquísimo. Estamos haciendo una fiesta nueva aquí en Basel, bichotas. Una fiesta totalmente latina y ya tú ves el público, estamos realmente súper. Súper. No parece nueva porque la vena está demasiado full esta noche. Demasiado full, DJ Tommy, demasiado full. El nuevo le estamos dando buena promoción ahora y poco a poco empezamos hace como cinco meses y poco a poco vamos subiendo el voltaje. Las redes sociales de DJ Tommy aquí debajo, ¿cómo son las redes sociales? DJ Tommy Cuba en Facebook y DJ Tommy Cuba en Instagram. Venga, DJ Tommy Cuba aquí. ¡Fiera! ¡Alora! Cuatro italianos, ¿de qué parte de Italia vienen? ¡Sicilia! ¡Sicilia! ¡Mafiosi! Te noto a ti como muy tranquilo aquí, tú andas con tu mujer hoy. ¿De qué parte de Dominicana tú eres? Neiva Baruco. ¡De Neiva! ¿Y ella de dónde? Ella es de Almería, España. ¡De Almería! ¡De Almería! ¡De Almería! ¿Y dónde se conocieron? Aquí en Basel. ¿De cuánto, del 1 al 10, cuánto la amas a ella? ¡Que sin mi amor me las venía! ¿Qué es la pregunta? ¿No son novios ustedes? ¿Ok? ¿Del 1 al 10? ¡Mucho! ¿Del 1 al 10? ¿Cuánto? ¡Ocho! ¡Bien! ¿Y tú también? ¡Sí! ¿Del 1 al 10? ¡Bien! 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 Es posible que sí… Bueno… mira… filthy… Suéltate, sueéltate… suéltate, mira ahí… Báilala… Ahí, coño… ¡Mien! ¡C*** que se sientan like-la – un saludo allá la gente de sur y estamos aquí en algún lugar del mundo transmitiendo para la gente de alemania francia y todos los caminos aledaños así que tenemos aquí el dj y todo y le damos al trabajo para un posto venga que ahí está sabroso tengo la camisa negra y salen y y y y y ¡Vamos! Vámonos para atrás, fiera. Vámonos para atrás, hacer descanso. Venga. Papo, Flow y Deliria, artistas locales aquí en Basel. Cuéntame, el party de hoy es muy bueno. Cuéntame, ¿cómo se siente esta noche? Bien cabrón. Nos sentimos bien cabrón ahora mismo aquí. ¿Ustedes son boricua o cubano? Cubano, a ser, a ser, a ser. Ahora sí me gustó, tú también de Cuba. Mira, las redes sociales de ustedes para empezar, ¿cuáles son? Redes sociales, Instagram de ustedes. En Instagram me pueden encontrar como Deliria. Deliria en Parcolea, Papo, Flow. Mira, ¿ustedes bailan también o solamente cantan? No, yo bailo. ¿Tú bailas también? No, lo mío es la musiquita. Mira, ambasas. No, 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 no. No, 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 no. No, no. 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 año naciste ese mismo año o sea tú tienes toda tu vida aquí prácticamente sí ok en la vega de parte de la vega bueno yo no sé por la de villalora pero yo me creé mario sila dora prácticamente está caliente o frío como es caliente o frío por ahí calentón calentón pero yo realmente no vivo ella qué tal la mujer y aquí tú eres casado tú tienes como el meneo bueno 100% soltero ok como tú el meneo de las chicas aquí como el meneo de las chicas como lo ves aquí no tú sabes que suiza la mujer caliente no 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 yo voy a mujer latina aquí mucha italianita mucha vainita o cuánta mujer tu baila hoy vieras lo que pasa que uno anda como quien dice prácticamente acompañado no está tranquilo cual es la cual el con quien que tú ha acompañado estamos en coro ahí con la de rojo con la de rojo toda la carrera de fiera un saludo a tu gente de la vega bueno un saludo a mi mamá a la felicia ya la vega a mi tío demetrio a todos mis primos me conocen a la una mujer de esa baila no tiene que demostrar el público como que tú bailas no sabe tiene miedo miedo a quien no será como te mira ya quiere bailar no de que ya quiere bailar sí pero no delante de la cámara no viera cortamos aquí que él quiere bailar venga tío que ya está bueno señores esto fue todo por hoy bichota en base el piso 31 bar rush la pasamos magnífico hoy aquí nada para la próxima estén muy atentos a mis publicaciones para que no se pierdan este bichota en la próxima ocasión aquí en el piso 31 bar rush en base el piso 31 fiera vamos a beber ahora el galán vamos a beber mira cómo está el galán fiera venga tío que ya está como el galán paga el galán paga esta noche manuel nos fuimos que nos vamos que nos vamos nos vamos a contar señores muchas gracias seguimos venga tío que ya está la fiera y atrás gracias